Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video Siéntame, siéntame, siéntanos desde ti, hoy aquí no es una especie humana de por ti, la vida de la por ti Siéntame, 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 siéntame Ponchita, si me diste, si la vida hará por ti Y en la ley, y en la ley, ponchita, no te salí Ponchita, si me diste, si la vida hará por ti La vida va a dar tu y mi Y como se sampaquea en la ropa Ponchita, no te salí ¡Coya, soya! ¡Y nunca hay que agarre las ollas! Te llevo a pasear, te llevo a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te llevo a pasear, te llevo a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te llevo a pasear A tal vez, a tal vez Y ya no seas así Por que no se me desprece La vida haré por ti Y a tal vez, a tal vez Por que no se me desprece La vida haré por ti La vida haré por ti Marla 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 ¡Gracias! 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 Si tú nos pasas, ya no te ves el mundo, no pienso nada llevarme. Ahora que ya habéis escuchado, dígame la tendencia, y si no alcanzas un reloj, mi pasada de licencia, no se preocupa el que yo, apenas de la sentencia. ¡Olé! Dice... ¿Quieres una comida, mi pareja, o qué? Dice... ¡Párame! ¡Ahí está! Gracias, viejito, ya hay por ahí, empezamos a reportarse ya. El compa El Cebollo. ¡A ver el cebollo, ven! ¿En dónde anda mi compa El Cebollo? Para todos los muchachos. Este, para todos los muchachos por ahí que están viciando, viciando en serio para los compas. Cuéntate por qué lado, por acá, por acá. Mi compa El Cebollito, mi gran amigo, por acá. Vamos a continuar, Yair, ¿dónde andas, poniente? Por ahí le están pidiendo ya las canciones, Yair, porfa, pégale. Padre, estás escuchando, bastantes canciones, bastante música. Cuando al fin se convencieron, tuvieron que darme el paso. Y respeto para los nervios y unos tarizas, te pise a mi 200 y ahora ve mi carrazo. Me hacen de fuego todo lo que me llevas llevaba. Me compran muchas tropas, me pegaron muchas ganas, y de que pescan los ojos ayer se no sorprende a nada. Me acuerdo ya la rueda, ya no salga el segundo. La gloria y el gobierno es la misma que el mundo, y para pasar dinero yo soy el jugador. Cuando al fin se convencieron, tuvieron que darme el paso. Y después para los nervios y unos tarizas, te pise a mi 200 y ahora ve mi carrazo. Me acuerdo ya la rueda, ya no salga el segundo. La gloria y el gobierno es la misma que el mundo, y para pasar dinero yo soy el número uno. De los viejitos, de los corrientes viejitos, somos buenos, pariente. Allá para toda la receta de mi guachis que andan por acá vistiendo, por acá por ese lado. Los que tenemos por el lado de la derecha e izquierda, y toda la gente que tenemos allá al frente. Saluditos, muchachas guapas. Saludos, saludos, compañeros. Llevas antes, mujeres guapas, con todos los nervios. Bienudos, saludos, gracias. Saludos,orgira, saludos, duro. Saludos, saludos, informations,waus, guapas. Yo quiero ser, chicos, soy de la derecha. Solo colaboran, se Therapistó a su mentirío, Pab Luna,етрica, privateанием, Trabico Plata, Murilo, P bodygu Labbra, Gomez,PR of buddy, dog organic, La empresa del cacho, aquí anda la que yo Se me manda la vida, el medio padre, que no te me sueño El titulito y afuera soy yo, no yo la de la chota sin tu piel Aquí te muero ¡Me llaman, me llaman! ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡Me llaman! El cerco tenía, ya que a 14 años llega un hombrecito Se me mandó la acusión, a bayarle, nunca aquel viejito Y no me parece que es un nuevo fuerte que se convirtió Y no es hasta que el día aprovechaba Y exactamente el camino para Roberto Que te vuelva a ir Se pasó la noche, hay engranado Tirado en el suelo Nada es un suelo, no viva en el suelo Y el pulmón al pecho Ojo de los pies que se subieron Estaba picando Pero se ha mandado y no quería adorarse Para que su lado se quita los rasos Y aquello mateo No es como vengan 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 Y aquí está el camino Trabajo número ¡Vamos! ¡Cuánto chicas! ¡Vamos! 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 que es la que traía en robando su casa muchos se reían y con el minuto detrás de un cuerpo aquí se compara un color de mar seco le dio por el cuerno cuarenta bajos los hizo pedazos y se pepa el cerro para toda la gente en esta bonita noche vamos a darle vamos a darle con el ambiente en cumbia para la gente gozona de las grabaciones se llama dale dale que suene bien para la gente venga dale que suene bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!